La fuerza que hemos puesto en todas estas marchas, en todas estas marchas, en todos estos paros, ha acusado el recibo, porque nos han recibido recién el presidente de la Cámara de Diputados, en donde ha hablado con el ministro y han consensuado que el artículo 21, el presidente Godoy presenta un proyecto que el artículo 21, tal cual lo habíamos consensuado y que después lo ha presentado el Ejecutivo, quede tal cual como era otrora, como lo que habíamos negociado y como lo que habíamos consensuado todas las gremiales con el Colegio Médico. En ese proyecto y en ese taxín también quedaron los agentes sanitarios, que serán agregados en su grupo 1 y 2. Es por eso que esta marcha ha sido fructífera y todas las brandas que venimos trabajando, que únicamente la obligación de los trabajadores no va a llevar el triunfo. Seguimos reclamando la equiparación salarial en los mismos términos de los niños y profesionales. Seguimos reclamando la equiparación salarial para todos los compañeros del equipo de salud. El equipo de salud es uno solo. No hay nadie más importante que el otro. Digamos unidos compañeros. Porque consideramos que es insuficiente. Nos van a convocar a la mesa de salario en el Poder Ejecutivo para discutir la equiparación de salario o el aumento de salario o lo que ellos consideren en el aspecto salud. Pero estén por sentado y estén totalmente convencidos de que si es 19% nuevamente lo vamos a rechazar compañeros. No vamos a aceptar esa obligación.